1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Ella es un enemigo sexual que te vuelve loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 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 Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Si es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebe de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Aunque me vuelan ahora Un, dos, tres María, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás ¡Fuá! 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 ¡Fuá!